Mi familia católica Santa Clara de Asís y el camino de la pobreza Abrimos nuestro Telenoticias de hoy con una información que todos estábamos esperando Acaba de inaugurarse el nuevo zoo de la ciudad Allí está nuestra compañera Ana que nos informa en directo Estamos en el corazón del nuevo zoo, es impresionante Más de 500 animales de distintas especies esperan la visita de grandes y pequeños Papá, nos llevas al zoo Ya veremos ¡Sí, por favor! He dicho que ya veremos Venga papá, queremos ir al zoo ¡Eso! ¡Queremos ir al zoo! ¿Tú también quieres ir? ¿Lo ves? Todos queremos ir Lo hablaré con mamá ¿Nos llevas al zoo? ¿Nos llevas al zoo? ¿Nos llevas al zoo? Basta ya, me estáis dando dolor de cabeza Vale ¿Nos llevas al zoo? Lo que diga vuestro padre ¿Nos llevas al zoo? ¿Nos llevas al zoo? Vamos a ver si lo entendéis El zoo es muy caro y somos muchos Quizá vayamos algún día Vale, pero ¿nos llevarás? He dicho que me lo pensaré Y ahora deja de preguntar No iremos porque es muy caro Lo sé Ya, cuando papá dice que lo tiene que pensar Es que no lo vamos a hacer Eh chicos, mirad lo que tengo ¿Qué es eso? Un boleto para el zoo Lo han dejado en el buzón de mi casa Con esto los niños entran gratis Es justo lo que necesitamos Solo es válido para el próximo sábado Tente, lo regalo ¿Por qué? Yo no podré ir porque mi padre se va de viaje de negocios Así por lo menos podréis ir vosotros ¡Gracias! ¡Papá, papá! ¡Mira lo que nos ha dado Paula! ¿Qué es eso? Un boleto para el zoo Sirve para que los niños entren gratis ¡Sí! Bien, si es así, iremos al zoo ¡Sí! ¿Puedo invitar a Sergio? De acuerdo Y dile a Paula que también puede venir ¡Me parece justo! Gracias a ella los niños entraremos gratis Niños, a merendar Hoy toca merienda especial ¿Qué es? Roscos de las clarisas ¡Bien! ¡Me encantan! No, Nelson, para ti no hay roscos Te sentarían mal Para ti hay comida especial para perros Te vas a atragantar Están buenísimos Oye, mamá ¿Por qué las clarisas venden roscos? Para ganar algo de dinero para comer A mí me da mucha pena que sean tan pobres Ellas son felices siendo pobres Es el camino que han escogido Están muy contentas de no tener nada Igual que Jesús en el portal de Belén Jesús nació pobre en un humilde establo Y murió sin nada Los soldados echaron a suerte su túnica Así que las monjas clarisas quieren imitar a Jesús Y siguen la regla de Santa Clara de Asís Que quiso ser pobre como Jesús Clara nació en Italia en 1193 Era una jovencita muy guapa con largos cabellos rubios Ten, Clara, he hecho un bizcocho para vosotros Gracias, es usted muy amable Hija, tienes un pelo precioso Que Dios te lo conserve muchos años Lo sé, todo el mundo me lo dice Y es verdad, no he visto a una jovencita con el pelo más bonito que tú A los 18 años, Clara le dijo a su madre que quería ser religiosa Para entonces el padre de Clara había muerto Y ella le pedía consejo a su madre y a sus tíos Que también intervenían en su educación ¿Y qué le dijeron su madre y sus tíos? Pues verás Hija mía, no me parece sensato que sea religiosa Piénsalo bien Pero mamá, es lo que más deseo Es un capricho pasajero Piensa un poco, hija mía ¿Vas a renunciar a todas estas riquezas? Mira, escucha a tus tíos Ellos te quieren como si fueras su hija Clara, pequeña mía Dios te ha dado todo esto para que seas feliz ¿No lo entiendes? Lo sé, tío Y te agradezco que te preocupes por mí Pero Dios me pide que renuncie a todo y sea pobre como él Mira a los hermanos franciscanos Son pobres A veces no tienen que comer Y se dedican a cuidar a los leprosos Les admiro Pues deja que ellos hagan eso Pero tú no Además, tendrías que renunciar a tu hermoso cabello ¿Es eso lo que quieres? Yo Lo ves Piénsalo, hija mía, piénsalo Lo he pensado mucho, mamá Si Dios me pide que le entregue mi vida y mi pelo Estoy dispuesta a hacerlo Mira, soy tu tío Y sabes que te quiero como si fueras mi hija Así que te prohíbo terminantemente que te hagas religiosa Lo hago por tu bien Hija, comprende que todos queremos lo mejor para ti Dios te ha dado belleza y riquezas Acéptalas Sé feliz Clara estaba pensando en todas esas cosas cuando escuchó un sermón de San Francisco de Asís Eso ocurrió cuando tenía 18 años San Francisco estaba predicando la catedral de Asís durante la cuaresma Este es el tiempo favorable Es el momento Ha llegado el día de dirigirme hacia Dios Que me habla al corazón desde hace tiempo Es el tiempo de optar De escoger En ese momento Clara sintió que Dios la estaba llamando a ser religiosa Y ya no lo dudó ni un segundo ¿Y qué hizo? ¿Desobedeció a su madre? Pues sí No tuvo más remedio que escaparse de casa Y acudir a la humilde capilla de Porciúncula Donde la esperaba San Francisco y los demás hermanos franciscanos Allí se consagró al Señor Madre mía Desde ahora renuncio a todas las riquezas del mundo Por amor a tu santísimo y amadísimo hijo Envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre Amén En esa pequeña capilla Cambió su vestido por un hábito semejante al de los brailes Dejó su hermoso cinturón adornado con joyas Y se puso una cuerda con un nudo ¿Y su pelo? Allí dejó su hermoso cabello rubio y se puso una toca Ahora ven, te llevaré al convento de unas religiosas Allí podrás empezar una nueva vida ¿Y qué hicieron su madre y sus tíos? La buscaron por todas partes Hasta que la encontraron en un convento cercano ¿Pero qué has hecho? Tu madre está muy preocupada y nos ha enviado a buscarte Lo sé, pero he decidido responder a la llamada de Dios Ven a casa ahora mismo, te lo ordeno Tío, te quiero mucho y rezo por ti todos los días Pero ahora mi lugar es este Tengo que ser fiel a lo que Dios me pide Hija mía, te lo pido Mejor te lo ruego, como si fuera tu padre Lo he pensado mucho y esta es mi decisión final Está bien, si eso es lo que quieres Pero por lo menos acepta dinero Eso es, te enviaremos dinero todos los meses Para que nunca te falte de nada Gracias tío, pero no quiero dinero, ni comida, ni nada ¿Pero qué comerás? ¿De qué vivirás? Si Dios viste las flores del campo, ¿qué no hará por sus hijos? Mi pequeña Más tarde, San Francisco decidió trasladarla al monasterio de Benedictinas de San Ángelo Allí se unió su hermana Inés Clara Hermanita Quiero ser como tú Lo he dejado todo No, Inés, como yo no Hay que ser como nuestro Señor Jesucristo Estoy dispuesta a dejarlo todo por Dios ¿Y qué ha dicho mamá? Ha llorado, pero no me lo ha impedido Tú has abierto ya el camino Ella también ha aceptado la voluntad de Dios Entonces San Francisco reconstruyó una capilla dedicada a San Damián Y un pequeño edificio muy pobre Allí empezó el primer monasterio de la Nueva Orden de las Damas Pobres o Clarisas San Francisco nombró a Clara Adadesa Pero padre Francisco, yo no quiero mandar Yo solo quiero servir a mis hermanas Clara, en la iglesia los cargos son cargas No lo olvide Siendo Abadesa, podrá servir mejor a los demás con su ejemplo Está bien Si esa es la voluntad de Dios, acepto gustosa Por el amor de Dios, madre Abadesa Usted limpiándome los pies a mí No lo permitiré Hermana Debemos servirnos unas a otras Igual que hizo Jesús Ahora besaré su pie No, madre Usted es la Abadesa Perdón, madre Yo, yo no quería No importa, hija mía Que Dios la bendiga Hermana, veo que ya se ha comido su pan Sí, madre Tiene más hambre, ¿verdad que sí? Tenga, comas el mío Tenga, comas el mío Pero, ¿y usted? No se preocupe por mí, hermana Yo estoy bien Una noche que hacía mucho frío Clara le dio su manta a una hermana Que estaba tiritando en la cama Gracias, madre No quiero que se ponga enferma, hermana Me parece increíble ¿El qué? Pues que Santa Clara renunciara a todas sus riquezas, por Dios Sí, a mí me costaría mucho Pues así fue De hecho, muchos días no tenían ni para comer Hasta el mismo papa quiso ayudarles económicamente Para que no pasaran hambre Pero Santa Clara le escribió una carta Santo Padre, le suplico que me absuelva y me libere de todos mis pecados Pero no me absuelva ni me libere de la obligación que tengo de ser pobre Como lo fue Jesucristo Renunciar a todo lo material es un camino para imitar a Jesucristo Y eso no es motivo para estar triste Sino todo lo contrario Dar todo a los pobres viendo en ellos a Jesús Es un camino de paz y alegría Ahora me da vergüenza el alzo ¿Qué? Quizá deberíamos quedarnos en casa ¿Por qué? ¿Estás loca? Hay muchos niños que no tienen dinero y nunca podrán ir Hola, chicos Padre Miguel, ¿sabe lo que dice ahora Sara? Pues que no debemos ir al zoo para ser pobres como Santa Clara El camino de la pobreza extrema es una vocación que Dios da a algunas personas Eso, a algunas personas, pero a nosotros no Vosotros sois niños Y Dios no os pide que dejéis de comer o que vistáis mal Os pide pequeños sacrificios para ayudar a los más pobres Sacrificios como no ir al zoo No, Sara Podéis ir al zoo y ofrecer ese rato a Dios Al Señor también podemos ofrecerle nuestras alegrías ¿Seguro? Pues claro Voy a hacer un pequeño sacrificio por los más pobres Tú tampoco quieres ir al zoo ¡Venga ya! No, no es eso Voy a echar mi dinero de la semana en la iglesia ¿No vas a comprar cromos de fútbol? No En lugar de comprarme cromos, daré ese dinero para los más pobres de la parroquia Pues yo no pienso hacerlo Vale, tú verás ¡Puaj, qué asco! La coliflor es muy sana Ya, pues no me gusta Sabe fatal No me la voy a comer ¿Cómo que no? Pues claro que te la comerás En el plato no puede quedar nada Mira, el día que yo te diga que no me gusta algo Ese día os dejo que no os lo comáis vosotros Eso no vale A ti te gusta todo De eso nada Hay cosas que no me gustan ¿Como qué? Como el pescado, por ejemplo Pero siempre te lo comes Mira, comerse todo sin protestar es también una muestra de pobreza ¿Sí? Pues no lo entiendo En el mundo hay muchos niños que no tienen nada que comer Y nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos un plato de comida Así que una manera de dar gracias a Dios es aceptar lo que está en nuestro plato sin quejarnos Muchos días Santa Clara no comía nada Así que San Francisco, preocupado por su salud, la obligó a comer por lo menos un pedazo de pan al día Vaya Papá, cómprame un algodón de azúcar No ¿Por qué? Porque hemos traído merienda de casa Pero yo quiero algodón de azúcar He dicho que no Venga, disfruta del zoo Es impresionante Mira, ahí están las jirafas Vamos Pues vaya rollo Yo quiero algodón de azúcar ¡Gracias! 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 Mirad, los delfines están jugando al fútbol ¡Qué pasada! Teo, sigues enfadado por lo del algodón de azúcar ¡Calla! Pero venga, todos están divirtiendo, menos tú Yo quiero un algodón de azúcar Yo quiero un algodón de azúcar, no me importan los delfines Alex ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo Pues vale, habla Oye, lo que has hecho hoy no me parece bien No he hecho nada Has estado toda la tarde enfadado Todos se divertían, menos tú No me compraste el algodón Lo sé Y quiero que sepas que no tienes derecho a comportarte así Hemos hecho un montón de cosas para pasarlo bien Y solo porque te he dicho que no a una te pones así ¿Entiendes que eso no puede ser? Mira, hijo Deberías dar gracias a Dios por todo lo que te ha dado Que es muchísimo Tendrías que estar alegre Empezando por la familia que tienes No te falta nada Ya, supongo ¿Supones? Es que no te das cuenta Vamos, piensa un poco Ya, bueno Está bien, campeón Te dejo que pienses Eres un niño inteligente Y seguro que te darás cuenta Mamá, ¿Dios hizo milagros por medio de Santa Clara? ¿Tú crees que Dios hizo milagros por medio de todos los santos? Bueno, todos no Pero los santos importantes Pues verás, en 1241 los sarracenos atacaron la ciudad de Asís Y cuando se acercaban a atacar el convento de Santa Clara Todas las religiosas se fueron a rezar a la capilla Entonces Santa Clara agarró la custodia con el Santísimo y se asomó a la ventana De la custodia salió una luz cegadora que ahuyentó a los soldados Mira Nunca he visto nada igual Parece fuego Debe ser un arma poderosa Vamos a morir Yo me voy El ejército huyó despavorido Los habitantes de Asís sabían que Dios había hecho un milagro gracias a la intercesión de Clara Por eso a Santa Clara se la representa con una custodia en la mano ¿Ves? Vaya, ¿y cómo murió Santa Clara? Pues verás, estuvo 27 años enferma, postrada en cama El día de su muerte mandó llamar a los discípulos predilectos de San Francisco Ellos le leyeron la pasión del Señor mientras ella agonizaba Desde que me dediqué a pensar y meditar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Ya los dolores y sufrimientos no me desaniman, sino que me consuelan Clara murió con 60 años después de estar 41 años siendo religiosa El Papa ya había aprobado su nueva orden La Orden de las Clarisas Eso es, los habitantes de Asís construyeron una iglesia para venerar su cuerpo Y dos años después, el Papa Alejandro IV la proclamó Santa ¿Sabes, papá? Voy a hacer como Sergio Con el dinero de esta semana no me compraré cromos de fútbol Y lo echaré en la iglesia para los pobres Me parece genial, hijo Dios estará muy contento contigo Señor, te doy gracias por todo lo que tengo Haz que lo sepa valorar y que nunca me queje Amén Gracias por ver el video